¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Que hoy os voy a hablar de la peseta. Puedes pensar, madre mía, qué pereza, porque la peseta suena como apesado. Pero no, quédate porque el vídeo está curiosón. Con esto del cambio de hace 15 años, de las pesetas al euro, me he preguntado ¿Habrá habido muchos cambios en los precios? ¿Hemos mejorado o hemos empeorado? Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Pues comparar el antes y el después de los precios en el día a día cotidiano. Por ejemplo, para empezar con algo muy básico, que tú sales a la calle y es de las primeras cosas que te compras. El helado de frigopié. Antes costaba 40 pesetas, es decir, 24 céntimos. Y ahora serían 160 pesetas, lo que equivale a un euro, que ha subido más de 70 céntimos, porque sí. Entonces, o ha aumentado la talla del frigopié de 1,38 a 1,42, o yo no me lo explico. Vamos con la cerveza. Una caña. Antes, 150 pesetas, que equivaldría a 90 céntimos. Ahora, 1,20 euros la caña. Y que yo el otro día salí muy contento del trabajo y dije a mis amigos, oye, os invito a todos a unas cañas. Luego miré el precio. ¿Os gusta a todos el agua? Venga, perfecto, ¿eh? La barra de pan. La barra de pan antes estaba a 30 pesetas, es decir, 18 céntimos. Una maravilla. Ahora tú vas a comprarlo y serían 60 céntimos. Irte a tirar migas de pan a los patos o a las palomas. Es algo que solo se pueden permitir los ricos. Para que te hagas una idea, Pulgarcito se ha hecho el camino de Santiago y ha arruinado a toda su familia, tirando migas de pan. Entradas de cine. Antes eran 600 pesetas, lo que equivaldría a 3,61 euros. Ahora serían 1,600 pesetas, es decir, 9,80 euros. Yo con estos precios, o la película dura 120 minutos o no voy a verla porque no me sale rentable. ¿Qué es esto de estar pagando 10 céntimos el minuto? ¿Qué es que ni una compañía de teléfono móvil te cobra semejante atraco? Un billete sencillo de metro. Antes, en el 2001, 145 pesetas, es decir, 84 céntimos. Ahora, 2 eurazos. Como sigamos así, al final va a ser más barato pillar una limusina que ir en transporte público. Un café, antes, en el 2000, te costaba 80 pesetas, es decir, 48 céntimos. Ahora, el café te costaría 232 pesetas, 1,40 céntimos. Tú pagas esa cantidad si el café te lo va a servir George Clooney. Yo que soy a veces un poquillo apretado de cartera, me pido un café solo. Digo, a ver si con leche me va a salir más caro. Décimo de lotería, en el 2001, 3.000 pesetas, 18 eur. Ahora, 20 euros. Aquí fue un espabilado que dijo, y si lo redondeamos a 20, que a lo mejor nadie se entera. Y le ha salido bien la jugada al campeón. Paquete de tabaco, antes 300 pesetas, 1,80 euros. Ahora, 782 pesetas, 4,70 euros mínimo. Yo no soy fumador, pero me dolería en el alma el atraco y en el pulmón el tabaco. Bueno, hay gente que se excusa diciendo, no, Pedro, es que la mayoría es impuesto. Bueno, pues con más razón. Tú en las cajetas de tabaco, en vez de poner una foto de un pulmón así asqueroso, ennegrecío, o una boca llena de llagas, no, 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 no. Tú en vez de eso, pones una frase que diga, estás ayudando al Estado con 3,70 euros, se acaba el fumar en España. Gasolina, antes, en el 2001, 126 pesetas, 76 céntimos el litro. Ahora, 1,20 el litro. Que parece que estamos recargando los coches con Chanel número 5. Ya sé con todo, con alimentos, ocio, ropa, tecnología. Yo ya os he puesto los datos sobre la mesa. Ahora vosotros, sacad, si queréis, vuestras propias conclusiones. Y termino con dos cosillas nada más. Primera, me he dado cuenta que tengo el talento de decir pesetas, sin decir antes de las antiguas, lo cual es considerado por muchos como un superpoder. Y segundo y último, y vas a alucinar. ¿Sabías que el gobierno ha calculado que hay 1.600 millones de euros en pesetas que aún no han sido devueltos? Porque están debajo de un sillón, porque están guardados en casa y se te han olvidado. Lo que sea, 1.600 millones de euros. Que se me ha ido la olla, me he puesto a calcular y digo, si en España somos 42 millones de personas, salimos a 38 euros por barba. Nos podemos montar una cena de la pera limonera. Entonces, desde aquí un llamamiento, generación del euro, generación de la peseta, españoles todos, unámonos, porque hay por ahí 1.600 millones de euros que buscan dueños. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.